Bueno, lo del avión es una vergüenza, una vergüenza, una muestra más de inoperancia del gobierno, una muestra más de lo que ha sido la contradicción de nuestra política exterior. El presidente la semana pasada en Estados Unidos defendiendo a Nicaragua, defendiendo a Venezuela, Maduro le agradeció, defendiendo a Cuba, realmente es una vergüenza. O sea, como dijiste vos bien, ninguno de los sistemas de seguridad, de alarma parece haber funcionado. O sea, es inadmisible que haya aterrizado un avión con esa gente sin que las alarmas, sin que los mecanismos de seguridad hayan funcionado. Realmente que en esto cruzaron todos los límites, esperemos que la justicia actúe rápido y a fondo. Tenemos que cuidar a todos los argentinos y claramente en este caso han demostrado que no lo han hecho.